No pertenecemos a nadie. Entonces, ¿qué hay en vosotros, Marón? ¿Qué hay en vosotros? Por favor, bien fuerte, conmigo, yo. Vamos allá. No voy a luchar contra tormentas y me he aprendido a vivir sin miedo, que nadie me acompañe. Somos tantos porque sin poder curarme, que aunque lo quieran no podrán callarme. No, ¿dónde está el límite de bien y mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda? ¡En la cruz a volver! ¡Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen! Yo no escogí seguir este camino, y por este error yo pagaré un castigo. Si hay algo en mí, que no van a quitarme, soy mujer. No pertenecemos a nadie, no tengo miedo al que mirar. No encuentro caramba en mi ansiedad, yo sigo aquí. Después a levantarme puedo ser, que quiera imaginarme, no tengo miedo al que mirar. Y aunque lo quiera no puedo olvidar que me he fallado. ¿Por qué me tengo que sentir así? Yo he luchado sin descanso y no preso me temí. Sola en un rincón vacío, que puerta en este infierno. No paso un día sin que me arrepienta, de no ser lo mismo detrás de esta puerta. Si hay algo en mí, que no van a quitarme, soy mujer. No pertenecemos a nadie, no tengo miedo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad, pero aún sigo aquí. Después a levantarme puedo ser, que quiera imaginarme, no tengo miedo al que mirar. Y aunque lo quiera no puedo olvidar que me he fallado. Hoy me voy a escapar de todos mis recuerdos. No soy solo cicatrices, ya no vuelve a pasar. Sé que no hay solo gris, en esta oscuridad no me voy a rendir. Yo volveré a brillar. Yo volveré a brillar. Yo volveré a brillar, que no van a quitarme, soy mujer. No pertenecemos a nadie, no tengo miedo al que mirar. Yo encuentro calma en mi ansiedad. Yo sigo aquí, dispuesta a levantarme puedo ser. Quien quiera imaginarme, no tengo miedo al que mirar. Y aunque lo quiera no puedo olvidar que me he fallado. Lo peor es que no me quiero ir. Yo me quiero ir. No jones, go jones.